Amigos míos, buenos días, cabolero, les mando un besote para todos. Ayer les fascinó el video que les tiré, los 10 desastres de Canel, escrito maravillosamente por el economista Emilio Morales. Bueno, en realidad el video estaba bonito, un video eso perfumadito, con el uniforme planchadito, peinadito, con la raya al medio, y un video lindo para la foto. Sin embargo, hoy yo quiero romper una estalla con usted, aquí en una onda sentada en el content del barrio normal, abre la caneca, da un trago, y vamos a empezar, porque no es fácil lo que ha pasado con esta reelección de Canel. De primera y pata, lo primero que me reventó a mí, el cerebro, cabeza descapotable esa que se me levantó el cuero cabelludo, y el cerebro se tiró en paracaídas de mi cabeza para el piso, porque aquello era demasiado. Miren los primeros 30 segundos de este reportaje. En 1961, el 19 de abril fue el día que marcó la primera derrota del imperialismo en nuestras tierras de América. En 2018, el 19 de abril, Cuba eligió a Miguel Díaz Canel Bermúdez para que condujera a los destinos de la nación, con Fidel y Raúl como guía y ejemplo. Y cinco años después, vuelve a ser esta la fecha escogida para ratificar la confianza en un líder que ha enfrentado tiempos muy difíciles a la cabeza de un país que sigue apostando por el futuro. La muelonga, pero... El 19 de abril del 61 fue la primera derrota del imperialismo en América Latina. Señor mío, déjense hablar tanta perocatibía, que lo único que fracasó ese 19 de abril fue la libertad del pueblo cubano. Lo que perdió, quien perdió ahí de verdad fue el pueblo cubano. Ahí fueron, no el imperialismo, ahí no fue un gringo, ahí no fue nadie, ahí fueron los últimos cubanos patriotas, decentes, que sabían que Cuba se iba a convertir en un desastre comunista, en totalitarismo. Bueno, esos cubanos trataron de librarnos el 19 de abril de 1961 de estos 64 años de miseria, derrumbe, hambre, exilios masivos, familias cubanas separadas, economía destruida, país en cero. De todo eso nos fueron a librar esos últimos cubanos patriotas. O sea, que quien perdió ese 19 de abril no fue el imperialismo. Si mira, todos los países ricos viven mejor que Cuba. Todos los países que tienen imperialismo, empezando por Estados Unidos, viven mil veces más ricos, más felices de la gente, más de todo que Cuba. Entonces, quien único ha fracasado ha sido el pueblo cubano y quien único fracasa hoy es Cuba. Y que ustedes me digan a mí, miren, porque un 19 de abril hace unos años atrás cogimos a Canel. Bueno, ahí está la muestra con Canel, ha sido los peores años. Mira, con Fidel fue un desastre, con Raúl fue dos desastres. Con Canel ha sido siete mil desastres multiplicado por ochocientos. Pero que me digas que entonces este 19 de abril, ahora, hace unos días, volvimos a ratificar a Canel. Mira, compadre, esa es la miseria. Mira un pato, mira, en Cuba ese pato ya se lo hubieran comido. Mira, en un charco, en un charco cae en el medio de Noruega. Mira, este un charco, mira el pato, mira, el pato ni sale corriendo. Tú mira los gatos en Cuba y el gato en Cuba sabe karate con fute. Parte para arriba porque ustedes se comieron todos los gatos en un periodo especial. Y mira este pato, viste el fracaso del imperialismo. Lograr que la comida como ese pato ande así, suelta por la calle, así sin que nadie le caiga arriba, con tenedores, con cuchillos, con hacha, como en Cuba, la cola detrás de una croqueta. Oh, comunidad primitiva entaparrao. Ese pato, ahí suertecito y feliz y contento, es el logro del imperialismo, que tú dices que es el fracaso del imperialismo. De clase, loquitos son ustedes. Este pato anda como pato por su casa ahora mismo aquí. Entonces, no me infles más. Que tú me digas ahora que Canel volvió a salir de nuevo. Eso es un desastre, mi hermano. Pero te digo más todavía, las miles jóvenes en este reportaje que salen hablando de Canel, flores de Canel. A serio, déjate descaro ya, mi hermano, mi hermanita. Señora, señor, porque hay jóvenes viejos de todas las edades. Oye, haciendo gárgaras con los huevos de Canel en la garganta. Así que lo que les corre por las venas es el sudor de los calzoncillos de Canel. Mi presidente, mi héroe, mi ídolo, el mártir, el hombre de pueblo, el hombre inteligente. Esta gente está alabando al tipo que hace unos meses atrás. Él mismo dijo, soy profundamente insatisfecho con mi labor porque no he resuelto absolutamente nada. Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Y todos estos anormales que hoy lo aplauden, en aquel momento lo aplaudieron así con ovación. Soltaron lágrimas, soltaron de todo. Y mira hoy cómo siguen alabando el tipo de la orden de combate. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Entonces yo te lo digo a ti sinceramente sin que me quede nada por dentro. Cuando yo veo a estos jóvenes diputados de la Asamblea Nacional, así jovencitos, escogiendo el tipo de la orden de combate, al tipo de a la calle los revolucionarios, el tipo de todas las torturas, todos estos jóvenes, Gabriel Hernández, por ejemplo, que le querían meter en el calabozo a Cabilla y a Mandarria. Cuando yo veo lo que pasó con el mismo joven socialista, que es socialista este chamaco, Leonardo Negrín, que le cajeron a tablazos, o él con un cartel que decía socialismo, sí, represión, no. Pues le metieron represión y socialismo, calabozo, tablazos de todo. Y detrás veo a todos estos chamacos ahí defendiendo a Canel, el hombre de pueblo. Pero veo de repente la economía en el piso destruida y estos chamacos defendiendo a Canel, el hombre de pueblo. Pero veo también los niños, como este niño que hace una semana, este niño hace dos semanas, niñito con falta de aire que se murió por falta de una ambulancia. Y de repente veo a la esposa de Canel con ambulancias colgadas del brazo y estos diputados jóvenes defendiendo a Canel. Pero de repente me pongo a ver todos los hospitales de Cuba destruidos, la cantidad de bebés que se murieron en hijas de Galicia. Y de repente veo que Canel está construyendo hoteles y hoteles y hoteles, lavando dinero con caeza y estos chamacos defendiendo a Canel. Pero de repente estos jóvenes no tienen pensamiento propio. Canel está defendiendo la invasión ucrania, está defendiendo a Putin, está defendiendo un genocidio. Él mismo está haciendo un genocidio dentro de Cuba. Y estos jóvenes siguen defendiendo a Canel. Mi hermano, estos chamacos no tienen alma, no tienen corazón. Estos chamacos, todos estos diputados son unos inmorales. Por cobardía, por ignorancia, por lo que sea, son unos inmorales. Mira cuántas cosas esta gente se olvidan así durante la pandemia. La cantidad de miles de familias cubanas que tuvo que enterrar a sus familiares como si fueran trozos de carne ahí tirados en un matadero, sin funeraria, sin cementerio, sin cajas de muertos. Gente que perdió a sus familiares por falta de recursos, los mismos recursos que hoy te venden en Amazon, los mismos recursos y medicinas que le vendieron a Sudáfrica, que fue una operación mafiosa entre militares sudafricanos y cubanos y que el gobierno de Sudáfrica dio tremendo berro porque era una historia de lavado de dinero, mezclado con truco, con de todo. Bueno, Tandimo dice, La ministra de Asuntos Militares en Sudáfrica dijo ¿Y quién dio permiso a comprarle esta cantidad de medicamentos para el COVID a Cuba en esta talla? Medicamentos que no se usó, medicamentos que se echó a perder, medicamentos que se votó y Cuba tuvo que devolverle el dinero a Sudáfrica. Toda esta operación mafiosa mientras los cubanos se morían. En aquel momento, hoy no hay medicamento en Amazon. Te cuesta un montón de dólares, un poquito de medicina y el pueblo cubano sin nada. Pero estos jóvenes defienden a Canela, el tipo que al otro día del tornado que sacudió, que destruyó La Habana, que destruyó Pinar de Río, el tipo que se puso a hacer la marcha de las Antorchas, gastan miles y miles y miles y miles de dólares en la marcha de las Antorchas y todas esas familias sin casa, sin comida, sin de nada y tuvo que salir corriendo de regla porque lo abuchearon. Estos chamacos están celebrando al sin casa nacional. Ese tipo se graduó de sin casa en la conciencia de todos los cubanos sin casa, sin vivienda, con malas palabras, con de todo el tipo. Pues la falta de todos. Repito, todos ustedes, porque esto es directo a ustedes, son el asmerreír del mundo. Cualquier persona que sepa un poquitico mínimo de democracia, los vea ustedes, jóvenes diputados, hablando así de Canel y dan asco, se ríen de nosotros, nos humillan y ustedes van a hacer, mira, ustedes, ¿quiere que yo les diga una cosa aquí? Esto les va a doler, pero se los voy a decir. Los hijos y los nietos de ustedes, dentro de unos años, cuando se haya caído toda esta mierda, van a mirarse para donde están ustedes y les van a decir, ve acá, y tú reelegiste en el 2023 al descarado aquel, ¿cómo se llama el presidente aquel? Que fusilamos. Cuando se cayó ese régimen, lo cogimos y lo metimos contra un paredón de fusilamiento por todos los crímenes que había cometido, directa e indirectamente. ¿Tú apoyaste a ese tipo gordo barribón con su mujer descarada en 2023? No, no, mijo, es que yo no sabía. Yo imagínate tú, tu hijo y tu nieto preguntándote así, mirándote con asco así. Tú, yo no sabía, yo no me enteraba. Fue una cosa que no podíamos hacer otra cosa. Y tu hijo y tus nietos te van a mirar con un asco y con una repugnancia. Porque a los ojos de la historia de Cuba, lo que ustedes acaban de hacer en 2023 es una traición a la nación cubana, es una traición a la historia de Cuba, o es una traición a los miles de familias de todos esos miles de presos políticos que ahora están sufriendo en calabozos. Es una traición a los muertos del 11J, a los muertos de la pandemia, a los muertos en el mar. Aceres, tú acabas de decir que el mejor hombre de Cuba es el que ha provocado que más de 300.000 jóvenes se larguen de Cuba. ¿Pero tú eres anormal o qué te pasa a ti? Yo se los advierto, 470 diputados, el hecho de que ustedes hayan reelegido a ese sujeto que tiene las manos, el alma, el corazón manchado de toda la tristeza, el dolor, la sangre, los asesinatos, la falta de economía, la falta de azúcar, la falta de tabaco, la falta de comida y todas las penurias juntas del pueblo cubano. Que ustedes hayan reelegido a ese tipo es la muestra más clara de que en Cuba, bajo ustedes, bajo su sistema, bajo su régimen, bajo su socialismo, no queda moral, no queda principio, no queda dignidad, no queda ética, no queda sentido común. Ustedes son la continuidad de las auras tiñosas sobrevolando los cementerios y las funerarias. Entonces nada, yo no te voy a repetir todos los desastres de Canel, los desastres de Canel tú los tienes ahí, asómate a la ventana de tu casa, mira tu refrigerador, tu escaparate, tu cuenta de banco, mira a dos metros de la puerta de tu casa, la perracola que hay, los viejitos sentados ahí en el contén de los barrios ahí sin tres kilos, sin jubilación, sin nada, vendiendo una cajita de fósforo. O sea, yo no te voy a mencionar a ti todos los desastres, las muertes de todo. Yo te voy a decir a ti que tú, al haber reelegido a este hombre, tú eres un cara de bate, tú eres un inmoral, tú eres la vergüenza del futuro de Cuba, prefieres los hoteles que la familia cubana, prefieres los muertos que la familia cubana, prefieres la represión que la familia cubana en vez de patria y vida, prefieres patria o muerte y por eso es la muerte de la nación lo que está ocurriendo ahora mismo y tú eres cómplice de todo eso. Pero ahora mira, para terminar el video, no tan, no tan, con un mensaje así, tan trágico, ay, para reírnos un poquito porque ustedes dan gracia, ustedes porque yo les digo las verdades, les jalo las orejas, les estrujo el huesito de la alegría, hay que ponerles la verdad en el tapete, de una manera, mira, vamos a reírnos todos. Ahora vamos a ver un video con todas las idioteses de canela, así un popurrí de idioteses, cóctel de anormalidades para que tú veas al imbécil que tú elegiste y si tú lo elegiste porque tú eres más tonto todavía. Así que nada, terminamos así con tremenda risa, con tremenda alegría, pero recuerden que ustedes son el asco de Cuba por los siglos de los siglos ante sus hijos y nietos y ante la futura historia de la nación cubana. Gocen con las caneladas anormales de su puesto a dedo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! No tenemos que tener limones en el país, la limonada es la base de todo, la limonada es la base de todo, la limonada es la base de todo, la limonada es la base de todo. Lo que amamos es el amor y lo que odiamos es el odio. Lo que amamos es el amor y lo que odiamos es el odio. Lo que amamos es el amor y lo que odiamos es el odio. Lo que amamos es el amor y lo que odiamos es el odio. En que nadie se tiene que revolucionar La revolución se está revolucionando siempre En el escenario En que nadie se tiene que revolucionar Y que se hagan el escándalo que se quieran más Que digan que censuramos Está bien, está bien, está bien, está bien Aquí todo el mundo censura Aquí todo el mundo censura En el mundo los únicos apagones que hay en estos momentos No son los cubanos Los cubanos tal vez sean los más famosos Por toda esa propaganda que hay contra Cuba Pero el mundo está viviendo una crisis energética también Pero el mundo está viviendo una crisis energética también Hermano pueblo nicaragüense La revolución nicaragüense Se destacó por su heroísmo Por su perseverancia Y por la tenesidad, tenesidad, tenesidad De sus combatientes Hoy esa revolución Continúa, sigue siendo un ejemplo Para todos los pueblos de Nuestra América Ver en esta concentración Tanta juventud Tantos rostros de alegría y de confianza Conficianza 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 Es signo de victoria Que aquí está vivo el ejemplo Augusto César Santandino 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 Y el legado del comandante Carlos Fonjonseca 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 Amador A ellos reiteramos aquí En este acto de victoria Nuestra incontudicional 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 solidaridad En el colegio número 3 Del municipio de Playa Inmediatamente Se dirige Se dirige Se dirige Se dirige A ejercer su derecho al voto Recoge su boleta 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 Aquí las autoridades St. Vicente Y los Granadines Están siempre Están capaces De count En Cuba Con la solidaridad Y la afectación De la población De la población Como José Martí Dice Amor Can only be repaid No With love Thank you very much ¡Aj van a la mañana! ¡Aj van a la mañana! ¡Aj van a la mañana! ¡Guantanamera! 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 Pero la orden de combate está a la calle a los revolucionarios. Habrá una respuesta revolucionaria. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.